Bueno, el Chichero Morales, Alberto Alejandro, ya cerraste entrenamiento, boxeas la semana que entra en el Estadio Móxico con Daniel Evangelista, un sinodal bastante experimentado ya. Sí, pues lo has experimentado, lleva, creo que me lleva el nombre de peleas, pero estamos confiados en que tengo todo para poder ganarle. ¿Cuántas peleas llevas? ¿Cómo va tu récord? Llevo 14, 10 ganadas, 4 perdidas. ¿Qué te caracteriza más, el poder de puños o el boxeo de piernas? No, de los dos, es que si quiero me fago, pero también si quiero puedo boxear, como los dos estilos. ¿El que más te acomode? El que más me acomode, boxear, boxear. ¿Qué sabes de Daniel Evangelista, Junior? Pues nada más que tiene mucha experiencia, yo incluso cuando yo era Mateo, yo lo veía ya pelear a 6 rounds, pero pues ahorita es lo único que, bueno, que me puede hacer la ventaja de experiencia. Pero pues tengo todo para poder ganarle. ¿Dónde vas a ser? Ah, bueno, en el Estado de México, ¿verdad? Pero falta que te informes bien la sede. Sí, nada más, es cuestión que me informes bien la sede, pero ya está hecho el tiro. Pues esperemos que salgas adelante y muchas gracias por tus palabras para hacer un estado de informe. Sí, muchas gracias. Gracias.